Acompáñanos, es momento de la revista cultural del Movimiento Antorchista. Los ojos como una mora, le habló primero un tratante y olé, y luego fue un gran marqués, que la llenó de brillante y olé, de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se andaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo, a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora, que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones, de un querer hizo una prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao, la vigilan a desunos, porque se han embestiao, en saber del desgraciao que embrujó a la zarzamora. Cuando sonaban las doce, una copla de agonía, cantaba la zarzamora. Más nadie daba razones, ni le intringo ni sabía, de aquella pena traidora. Pero una noche a levante y olé, fue a buscarla a una mujer. Cuando la tuvo delante y olé, se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguno sabió, mal la zarzamora lo dijo llorando. En una coplilla que pronto acorrió, y que todo el mundo ya va publicando. Que tiene la zarzamora, que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Que abanillo de gasao, me vinieron a decir, pero ya lo había besao, y era tarde para mí. Que publican mi pecao, y el pasado que me devoran. Y que tú me den de la u, al saber del desgraciao que embrujó a la zarzamora. ¡Olé! ¡Olé!